Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensarte al mirarte Solo porque estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no sienta coqueta, colegiala le dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no sienta coqueta, colegiala le dime que si Colegiala no sienta colegiala, colegiala le dime que si Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensarte al mirarte Solo porque estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no sienta coqueta, colegiala le dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no sienta coqueta, colegiala le dime que si Colegiala no sienta colegiala la derecha Catella Castro Catella Castro ¡Gracias! ¡Gracias!